Yo le conocí al enero tilcareño cuando se realizaba en la plaza, cuando no se cobraba nada, un enero tilcareño espectacular que se hacía. Nada que ver, tanto tiempo que ha pasado, nada que ver con esto que el enero tilcareño que hemos tenido, ha visto en este enero pasado. Es una, totalmente una desgracia, una desgracia. Nada de nada que se aparente a esto. Inclusive he estado viendo, he visto que toda la gente de acá de Tilcare se está quejando y tiene razón, tiene razón, porque es así, no, no, gente no vino y toda la gente de Tilcare, gente que está para, prepara sus cosas para vender, vive de eso, hay mucha gente que no tiene un trabajo fijo y con esas ventas que se tiene y aprovechan las temporadas altas como para vender sus cositas y eso es para, qué sé yo, para pasar la temporada, digamos, 15, 20 días, 30 días, un mes, no sé, y eso para paliar esa parte de economía no es para que se haga rico. Entonces, nuestros representantes, nuestras autoridades, también yo pienso que se debe trabajar por la gente y para la gente, pero esta vez absolutamente nada. Quisieron por ahí verlo como hacerlo, peña, peña de enero tilcareño, nada, pienso que el conocimiento de la gente que ya sabe, está vendido el mismo título de enero tilcareño, así que medio imposible que lo hayan querido hacer como antes porque no iba a salir. Esto acá hay un solo culpable, de quien vendió los derechos del año pasado, con todos los cómplices. Y Ricardo Romero con el señor Pedraza. Entonces yo digo, todo mal, la gente que esperó con reserva hotelera, nada, gente que emprendió hoteles, hospedajes, casas de familia, nada. Para mí fue un fracaso total, sin duda, por la gente que se acerca a vender sus productos agropecuarios, gente que tiene ganado, nada. Para mí, no, la verdad que fue un fracaso para la gente, para el pueblo, para el turismo, la mala imagen de Tilcara, fue muy doloroso ver a Tilcara, nunca se lo vio en años. Muy poca afluencia turística este año, se notó muchísimo la falta de dinero en todo lo que está pasando en el país, así que muy poca, muy poca afluencia turística. El municipio pudo haber hecho, tendría que haber hecho más, o sea, en honor a lo que significa el enero tilcareño, porque no es un festival chiquitito o que recién empieza, es algo muy grande. La verdad que ha sido muy pobre este año, la responsabilidad del intendente Romero, Ricardo Romero, porque al fin y al cabo, lo que se organizó el año pasado, en contraposición a lo que se organizó este año, nada que ver, y hubiese estado muy bueno, muy lindo, ya que lo organizaba el municipio este año, que sea superior al año pasado, ya que los empresarios privados, bueno, mucha pompa, mucha pompa, pero no dejan nada de dinero al pueblo.